Moradores en la comunidad francés del municipio de Pimentel narran lo acontecido en la tarde de ayer cuando fueron sorprendidos por un tornado, el cual afectó siembras y algunas viviendas. Y mangos, los mangos tomaron los mangos y los cacaos, cayeron palos también. Bueno, en la tarde azotó un pequeño tornado, hizo daño a las plantaciones, a los árboles, y alguna residencia le llevó el techo a alguna. ¿Había sucedido por aquí algún tornado? No, hace ese tiempo que no pasaba por aquí. Digo que eso fue, mira eso fue un ciclón, un vuelto estornado. Oiga, y nosotros lo que nos follamos ahí, en un lado de la casita, y yo me puse mal. En cámara José Tifá para NTN, Joan Nicordero.